Mientras yo me sigo aquí divirtiendo con Helen, ustedes sigan pendientes con más de nuestro siguiente segmento en el cine. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la sección de En el Cine, acá por Nika Paparazzi, les saludo a Mixle Mejía. Buenos días, Blue. Y es que esta semana los dibujos animados se tomaron la gran pantalla con la cinta Río. Esta historia relata la vida de Blue, un guacamayo que la verdad es domesticado para convertirlo en mascota y es sacado de su hábitat natural. La cinta contiene elementos muy buenos, posee un excelente diseño en sus imágenes y cabe mencionar que son de los mismos productores que hicieron la era del hielo y esto le da un sello de calidad. El reparto que presta a sus voces cuenta con la voz de Jesse Insenberg, que es el mismo que hizo Red Social, Anna Hathaway y Jamie Foxx. Espera, ¿qué estás haciendo? Saliendo de aquí. ¿Por qué? Esta jaula es increíble. Ay, perfecto. Encadenada a la única ave del mundo que no vuela. ¿Hay algo más que debas saber? Sí, no sé volar, me saco los mocos y a veces hago pipí en la pila para pájaros. ¡Wow! Es lo más hermoso que había visto. En líneas generales, Río te transmite un mensaje para cuidar la fauna silvestre y además evitar el contrabando en animales en peligro de extinción. Una película con mensaje, con animación y personajes que te van a hacer morir de la risa. La recomendación perfecta para esta semana en los cines. Es por esa razón que le vamos a dar 5 lentes. Estoy a empezar a embarcar en una gran aventura. Otro estreno es una cinta que se desarrolla en la época de 1870 y es de los afamados directores Joel e Ethan Coen. Esta cinta destaca por sí sola porque tiene excelente narrativa, muy buena fotografía e imágenes construidas lógicamente. Además, podrás encontrar en esta película a actores como Matt Damon y a Jeff Bridgett y todo un reparto de calidad que le da un valor agregado a la cinta. Temple de Acero, simplemente una película que no te debes perder. Es por esta razón que le vamos a dar 1, 2, 3, 4, 5 lentes. La segunda recomendación perfecta para esta semana. Bien amigos, y de esta forma ponemos punto final a la sección de Enelcina Capornica Paparazzi. Yo les recomiendo que vayan a ver estas dos propuestas que hablamos el día de hoy. Soy Mr. Mejía y continúen con más del show.